Así que, de premio, tengo un premio para ustedes, por supuesto, les tengo el humorista cubano del momento, el que todo el mundo está esperando y le damos un fuerte aplauso a Robertico. ¿Dónde está Robertico? ¡Sí! ¿Dónde está Robertico? Soñaba, soñaba con volver a Miami, soñaba con conocerte en vivo porque te había visto en la tele. Ahí en Cuba se te conoce, sobre todo los que somos vecinos de Amaury Pérez. A mí me habían dicho que Robertico era chiquitito, no sabía que tan chiquitito. Sí, Felipe, te explico algo, hay hombres más altos con pecho, brazo, pierna y abdomen, lo que ya tienen marido. Robertico, sé que tenemos dovedades, ¿dónde te vas a presentar aquí en Miami para que todo el mundo lo sepa? Estoy el 13 de octubre, día de buena suerte, los cubanos sabemos que ese es un número que trae... Si vas a Cuba un día, nunca se te ocurra decir el número 13. Nunca. Ni me preguntas, ni me vayas a preguntar por qué. Ya me imagino. Ni me vayas a preguntar por qué. Pero eso le da buena suerte, estoy en el Miami Day Conti Auditorio el 13 de octubre y el espectáculo se llama... ¿Cómo se llama? ¿Se puede aplaudir, se puede aplaudir, se puede aplaudir? Se llama Si el mundo se va a acabar, que me agarre aquí en Miami. Oye, ¿sabes que está en el comentario que se va a acabar el mundo? No, buenísimo. Sí, 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 hasta una película, hasta una película hicieron, no sé si la viste, se llama 2012. Según la película, según la película, el mundo se acaba, pues las calles se rajan, los edificios se caen, los trenes se descarrilan. Entonces en Cuba ya se acabó el mundo. Bueno, señores, en este escenario, Robertico, te dejo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No se paren, no se paren. No se paren. Veo gente, veo gente que vi el año pasado, veo al gallego vivo todavía, increíble. Increíble, gallego. ¿Cuántos ya? ¿Cuántos años? Empieza que hay más gallego aquí. ¡Ah, gallego! 79, aplauso, aplauso. Bueno, ese te lo voy a dedicar a ti. Llega un anciano de 79 años, de casualidad. De Galicia, de casualidad. Y le dice al doctor, doctor, doctor. Algo grande tengo que tener. No me dan tamaño, no me dan... Tienen que darme lengua. Yo quiero volver a correr los 10 kilómetros que corrí a toda la vida. Dice el médico. Abuelo, ¿y cuánto corres? Nueve. ¿Y qué edad tienes? 79. ¡Ay, alegre! Con 79 años, corre nueve kilómetros. Sí, pero yo quiero volver a correr los 10 kilómetros que no me dan. Porque si yo no vuelvo a correr los 10 kilómetros... Abuelo, relájense. Le voy unas pastillitas y venga la semana que viene. No puedo venir la semana que viene porque me voy de vacaciones con mi padre. ¿Y qué edad tiene su padre? 108. ¡Qué bien! ¿Se van para la playa? No. Vamos a la boda de mi abuelo. ¿Qué edad tiene su abuelo? 118. Y se va a casar con 118 años. Imagínate, sus padres lo están obligando. ¡Aplauso para Callevo! ¡Aplauso para Callevo! ¡Qué lástima que el chiste fue para Callevo y el Callevo no entendió! Yo no hago muchos chistes de ancianos porque me da miedo, ¿no? ¡Araí, me da miedo! ¡Ache pa' ti! ¡Ache pa' ti! Pero hay chistes de ancianos, bueno, en Cuba ahora que hasta los ancianos tienen celular. Siempre y cuando se puede recargar de aquí. Dicen dos viejitos uno al otro. Pon a cargar el BlackBerry. Pon a cargar el BlackBerry. A las 3 de la mañana empieza a entrar un mensaje. Imagínate, los viejos se desarman para mí, los viejos se quitan los de tu abuelo. A viejitos los dientes. Y el mensaje sonando, vieja, coge el BlackBerry, vieja, coge el BlackBerry. Y cuando la viejita coge el BlackBerry, si no es el abuelo, dice, ¿quién es? Que tu amigo Aldo, que se pira el día 15. Y yo, ¿qué? Se puso el abuelo, señor. ¡Tu Aldo expira el día 15! ¡Aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias! Tremendo, Tremendo, Robert Tico.